Saludos amigos de Sensational Sports, espero que se encuentren bien, nos encontramos aquí en la noche de hoy con Harold López, su manejador, José Orraca. Chicos, ¿cómo se encuentran en el día de hoy? Te encuentro bien, gracias a ti por brindarnos esa entrevista. Aquí estamos, estamos gozando, gracias a Chris por el apoyo. Creo que sí, mano, siempre es un gusto poder platicar, poder exponer el talento joven de Puerto Rico alrededor del mundo. Mano, Harold, ¿verdad? Sabemos lo que ocurrió hace días atrás, ese resultado, ¿verdad? Controversial, donde, ¿verdad? Donde detienen el combate. Primero te dicen que ganaste la pelea por TK Joe y luego, ¿verdad? Declaran el combate en no decision. De hecho, nos podrías, ¿verdad? Nos podrías platicar, resumir en tus propias palabras, ¿qué ocurrió exactamente ese día? O sea, ¿qué ocurrió para las personas que todavía no se han enterado del tema? Ese día nosotros le, ¿cómo te digo? Le colocamos un golpe en los primeros asaltos que le partí la frente. Fue un gancho bueno. Y nada, pararon la pelea, lo curaron el sangrado, volvió a pelear. Luego de eso, estábamos en el cuarto asalto, yo le coloco un óper y se la cambió a volado. Y el volado le abrió la deja. Entonces nos fuimos, de nuevo detuvieron la pelea para chiquearle la cortadura y pararle la sangre. Y nada, ahí mismo viene el referee y me dice, ganaste por el knockout técnico. Nos fuimos a la esquina, pegamos a celebrar. Pues ganamos por el knockout técnico. Y luego viene el referee para atrás y me dice, no, no hay decisión, nadie ganó. Pero fue la decisión cuando los llaman para ponerlo, que ok, van a cantar la decisión. Harold cree que va a decir técnico al knockout. Cuando le agarran la mano y dicen, no decisión. Por el cabezazo occidental. ¿Cuál fue tu primer pensamiento, José, luego de que declararon el combate no decisión? ¿Qué fue lo primero que pasó por tu mente? Pues mi mente y la del equipo entero. Ir a buscar la regla del replay. Entonces fuimos para allá porque como que yo de lejos, o sea, yo estoy más lejos. No vi en ningún momento que dijeran que había habido cabezazo. Y el referee la para, o sea, tú que eres árbitro, Chris, cuando tú haces así, significa técnico al knockout. No llevan al muchacho a la esquina para que el árbitro sea el que diga si puede seguir o no. No, el árbitro hizo no más. Le dice a Harold, técnico al knockout. El árbitro se empieza a celebrar, se van. Y de repente sucede en la decisión que dicen, no contesto. Yo voy para allá, mira, yo quiero mi instant replay. Dicen, eh, este, dame un break. Y cuando yo me trataba de meter los oficiales, un regaño, una, no, no me dejaron. Entonces vuelvo al rato y me dicen, mira que hay pelea, que cuando esté la cosa más tranquila. Cuando se acabaron la cartelera. No, yo seguí tratando. Este, cuando se acababa la cartelera, me colé yo por ahí y agarré de la comisión. Y le digo, permiso, este, mi instant replay, ¿qué pasó? Me dice, mira, habla con el, con el promotor, que nos llame. Y lo trabajamos. Yo no tengo problema si hay un cabezazo de verdad. Pero yo tengo que estar claro porque Harold no sintió cabezazos. No está hinchado, no está cortado. ¿Cómo es que tú le rajas la ceja a una persona? Y tú no tienes ni, 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 ni un, ni un, ni un cantito violeta. Entonces el nene, los chiquitos cortan a los grandes y el chiquito es el otro. Y todo el tiempo el jab de Harold estaba en la ceja y el gancho en la frente. Entonces fue un cabezazo accidental, pero hay dos cortadas. Yo no entiendo. Mano, eh, te, te quería preguntar, eh, esa decisión, ¿verdad? Porque primero declararon el combate por TKO y luego, ¿verdad? A no decir, ¿por qué tú crees que cambiaron el resultado? Si fue un, es más, te lo voy a poner así. Si fue un cabezazo, la pararon en el cuarto round faltando segundos para acabarse. ¿Por qué no esperaron a que se acabara el cuarto round? Yo lo digo. Exacto. Ahora, el nene casi se va por no cabo en el primero. En el segundo hizo un aguaje, pero tampoco dominó. En el tercero le metieron hasta dentro del pelo y en el cuarto ya lo llevaban. Ya él estaba quitado. Ya él no quería pelear. Estaban disparatando. Él no quería pelear conmigo. Ah, en el tercero ya ven hinchados. Las mismas hinchadas. O sea, ¿cuántos cabezazos le dio Harold? Peleó con la cabeza o con los puños. Así es, Moe. Una vez que cambian el resultado, ¿qué fue lo primero que pasó por tu mente, Harold? Y dije, wow, qué injusticia. ¿Verdad? A uno le da coraje. Y, bueno, no puedo hacer más nada. Ya la decisión está tomada por ellos. Como siempre he dicho, fuimos a bailar a la casa del trompo. Y, mano, porque sabemos que en el primer asalto lo tenía para tumbarlo, para mandarlo a la lona. ¿Tú sentías que si ese combate se extendía más en este caso, que no hubiesen parado el combate por ninguna circunstancia? ¿Tú crees que el combate se iba a acabar por knockout de alguna manera? Sí, ya para el quinto él no iba a querer pelear. Ya el cuarto él decía, ya él se iba para atrás, él no tiraba, él no quería pelear. En el quinto ya se pelea para, créemelo. Y yo estaba en condición, yo tenía condición para tirar el golpe por ahí para abajo. Y hasta el momento, José, ¿qué te ha dicho la comisión? ¿Qué te ha dicho la promotora? Yo fui a la comisión. Entonces, como quiere el promotor, está disponible para todo, pero fui a la comisión para hacer las cosas como se hacen. Llevé la pelea, lo mismo que le he enviado a todo el mundo, que es lo de Facebook. Que se puede apreciar el dominio. Un árbitro de aquí de Puerto Rico me dijo, wow, ya el dominio se ve. Se ve cuando lo tiraron, se ve cuando el árbitro dice técnicas knockout, porque esto con las dos manos significa eso. Ah, y como no se ve que lo lleva, él la para. Él toma la decisión, cuando el árbitro toma la decisión, es que es técnicas knockout. Pero hay muchas cosas que hay que ver para estar seguro que es lo que es. La situación aquí es que no me han dejado ver qué es lo que pasó en realidad. Si ellos tomaron la decisión correcta, no tenemos problema, pero yo lo quiero ver. O sea, que hasta el momento, pues, no te han dado una respuesta clara sobre la situación. No me han dado el video para ver la pelea, el video correcto que es. Entonces, ya la comisión, Mora, yo hablé con Mora, y hablé con Gianni, el árbitro. Y ellos están trabajándolo. Ellos se van, ya se envió la carta y ellos se van a comunicar con la comisión de New Jersey. Y entonces, pues, tienen que pedirle el video al promotor. Exacto, exacto. No, no, Mano, y esperamos, verdad, que esta situación, verdad, se arregle, verdad, lo más pronto posible. De arreglarse, me imagino que ustedes pedirían una revancha o buscarían otro rival ya. Nosotros queremos revancha y ellos la pueden ordenar. Si no cambian la decisión, la podrían ordenar. Pero no estamos seguros si ellos la acepten. ¿Ves? Ya, después de esto, no creo que la acepten. Como quiera, ya tenemos planes. La situación aquí es que se invierte dinero en entrenamientos. El muchacho lleva desde el coronavirus sin pelear. Todo ha salido mal cuando al fin cae una pelea. Vamos como quien dice por ahí de hembra. Y le sale bien la cosa y ponen que es no contest. Entonces, esta pelea era importante porque los organismos estaban pendientes. Tú sabes que en estos pesos, pues, con pocas peleas ya tú te puedes ir rankeando. Y los organismos, el CMB, AMB, ahí estaba el FIP. Estaban pendientes para comenzar a bajarle los escalones a Harold. Entonces, pues, ahora vamos a tener que esperar a la próxima. Exacto, exacto, mano. Atrasa un poco. Y la próxima pelea debe ser una pelea importante. Un poquito más grande. Porque es bien difícil que te cambien la decisión. Pero si no hubo un instant replay, pues nos deberían de dar la oportunidad de cambiarnos la decisión. ¿Cuál es tu normalmente militar? 1-8. 1-8, en la 108 libras. 108 libras. Dios, mano, y luego, ¿verdad? De que se resuelva esta situación, que es rival de esta división, ¿verdad? ¿Te gustaría enfrentar? ¿En 1-8 o 1-2? En 1-8. En 1-8 hay bastante. Me gustaría en un futuro pelear con el de Robert García. Eso es tremendo igual, tacho. No, mano, y actualmente hay muchos boricos, ¿verdad? En esas divisiones que están comandando. Tenemos a Wilfredo Bimbitomén, campeón mundial. Tenemos a mucho talento, Tito Acosta. ¿Qué tú opinas de estas divisiones, verdad? Que a pesar, ¿verdad?, de que no se les presta mucha atención como las otras divisiones, pero ustedes ofrecen mucha, pero mucha acción, mano. Sí, tacho. Ahí hay liga en esos pesos, 112 y 108 en liga. Hay que batallar. Hay que batallarse ahí. Ahí ya tú mencionaste a Bimbitomén, tú mencionaste a Tito. Ahí hay liga. Ahí hay liga. Así mismo es. Me imagino que luego de que resuelvan esto, dentro de poco, me imagino que, porque, verdad, optar por un título mundial, de verdad, dependiendo de los resultados que ustedes tengan, me imagino que dentro de poco, dentro de un año, estarían disputando una pelea eliminatoria, un título mundial, me imagino, ¿verdad? Eso esperamos. Eso esperamos. Ya en octubre, ya tenemos algo pendiente para octubre, ¿no? Se están haciendo las negociaciones. Y es una pelea buenísima. O sea, es una pelea para rankings. Ya de ahí, es estar pendiente a lo que suceda. Una, dos peleas más y para el título. Así es. Nosotros estamos ready para lo que venga. Si nos lo buscan mañana, ahora el pelea. Así fuimos allá y le matamos al trompo. En una división más alta. Exacto, exacto. Y, mano, Jaro, tú saliste, ¿verdad? Saliste impecable, ¿verdad? De esa actuación. Dentro de poco, me imagino que te dejamos en acción. De nuevo al cuadriátelo. Sí, sí, en octubre ya yo quiero pelear. Ya es rápido, treparme de nuevo. Sentir esa sensación de harina, de tocar esos guantes 8 onzas que dan duro. Ah, sí, güey. Estoy loco, estoy loco. Estoy loco por treparme de nuevo. Rín, eso es lo mejor. Lo mejor que hay es eso. No te desmotiva, ¿verdad? Estas decisiones, ¿verdad? Que actualmente, ¿verdad? Lamentablemente, estamos ocurriendo muy frecuente en el boxeo. Tanto en el boxeo profesional como a nivel aficionado. No, no, chacho. Me motiva más, me motiva más. Chacho, ahora es que voy yo a comerme ese gimnasio. Chacho. Y el lunes comienzo. Hay que dominar, hay que dominar. Sí. Qué bueno, qué bueno, mano. Harold, José, ¿verdad? Agradecido, ¿verdad? Con el tiempo. Harold, un mensaje final para toda esa fanaticada que está viendo esta entrevista en estos momentos. Le doy las gracias por el apoyo. Y le doy gracias a mi manejador por la gran ayuda que me ha dado siempre ahí. A mi entrenador, Orlando San González. A Capu, también, que me ha ayudado. Y a toda esa gente que me sigan apoyando. Que verán mucho de mí. Así es, mujer. Y gracias a ti también por la entrevista. No, gracias a ti, José. Gracias, ¿verdad? Por siempre estar apoyando, ¿verdad? El talento de Oricua. Y, mano, te deseamos el mejor de los éxitos. Y esperemos, ¿verdad? Que esta situación, ¿verdad? Lleguen a las manos correctas y que se pueda resolver. Muchas bendiciones, campeón, y muchos éxitos. Gracias. Gracias. Mi gente, te escucharon aquí a José Orraca, a Harold López, por Sensational Sport, traicionando todo lo mejor del mundo. Deportivo.